Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gustan que sigan su camino, siempre vestidos de Nivo Casino Tremenda pinta, always cookie Graduate even overplay hooky Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sobe el mundo Pa' arriba, pa' arriba, pon la mano pa' arriba Choco el mundo Pa'arriba par, suba' el mundo, suba' la mano pa'arriba Vamos a la vida Sube la mano pa'arriba Sube la mano pa'arriba Sube la mano pa'arriba Ahora es la vida 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 Ahora es la vida